Bueno maderistas, recuerda dejar like y suscribiros, vamos a comentar un poquito el partido de Real Madrid Lo importante, no hay lesionados, sin mal no recuerdo y la victoria por supuesto Porque el partido de Real Madrid ha sido otra vez malo No muy malo tampoco, pero ha sido insuficiente para mí Por lo menos para mí, no sé si se piensa es igual En defensa estamos horribles, dejamos muchos huecos Hoy jugando más o menos contra la defensa es muy mal En ataque a veces aparecemos, pero muy poco Con el equipo que tenemos aparecemos poco Lo que pasa es que ganamos porque tenemos un gran equipo Pero luego en juego es que estamos mal Lo que es la defensa ya lo he comentado El centro del campo a veces es inexistente En el ataque, bueno, se intenta pero sin más Es algo preocupante porque Real Madrid no mejora Llevamos dos meses así y no mejoramos Estamos luchando por todo, estamos en octubre, tenemos un gran equipo Pero no sé, como no mejoremos Vive difícil las cosas de ganar El próximo partido es el clásico que está mucho mejor que nosotros Ahora sí podemos ganar porque somos Real Madrid y Bernabéu Pero no sé, no me da mucha seguridad Y verás que luego Hernández Hernández, Telita también Con algunas faltas que ha sacado Nos ha empezado a sacar dos amarillas Ahí luego al Celta al final Pero algunas faltas se ha comido Y un penalti en Mbappé La primera parte me parece que me falta ver Me falta ver un poco más porque tienen con mis dudas Pero bueno, y el partido de verdad No sé, los cambios raros también, ha cambiado a Mbappé por Ceballos No sé, en la final, fíjate, Modric ha entrado como suplente Ha sido un jugador muy importante para ganar el partido Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y eso que físicamente no aporta mucho porque tiene ya 38 años Pero por lo demás, repito, el Real Madrid es preocupante El Real Madrid tiene que espabilar Pero es que estamos en octubre Y habíamos ya no sé cuántos partidos 13 por ahí Y la cosa mejora Y eso que tenemos una gran plantilla Hay jugadores que, bueno, no están a un gran nivel En los laterales, Lucas y Fran Sin más La defensa, repito, mal todos Menos Courtois que es el mejor El centro del campo, bueno Chomeny bien la primera parte, la segunda mal Camarín Galó que ha jugado más o menos bien Lo demás, bueno, Valverde tal Bueno, Bellingham le he visto un poco más flojo Mbappé viene la primera parte Benicius viene lo mejor, la verdad Pero lo demás es que se queda todo escueto Es que da un poco de rabia, ¿no? No terminamos de carburar Pero estamos ganando los partidos Estamos vivos Que es lo importante Así que a ver si espabilamos Porque si no, no sé qué pensar, la verdad Pero vamos, poco a poco, señores Por lo menos vamos a intentar ser optimistas Aunque cuesta un poquito Pues vamos, vamos a intentar ser optimistas Con el tiempo de que se queda el resto Por lo menos vamos a intentar ser optimistas